Va la pelota sobre la zona de la Semiluna, está buscando Jonathan Rodríguez, la ha perdido, un mal primer tiempo de Jonathan, igual le cobraron infracción al hombre de Cerritos, Franco Martínez, que le dio dura batalla en la mitad de terreno, el 5 de Nacional. La pelota Latina Nacional, 46 con 30, la sacaron hacia la zona de la izquierda, la buscó Cándido, Cándido viene, se va en diagonal, va Cándido para Castro, y viene el gol, y viene el gol, y viene el gol, y viene el gol, va Sechiquió. ¡Gol! 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 Nacional Sigliotti, entró caminando el gol Nacional, Castro, se la deja suave para el Puma, el Puma al arco vacío, la empuja, y en el minuto 46, no quedaba más tiempo, Nacional convierte el gol del 1 a 0. Entra por izquierda, pero atención, hay que ver si el pase de Castro es hacia atrás, hay que ver si Sigliotti viene detrás de Castro, porque ahí está la duda si es offside o no. Nacional entró por el único lado donde había demostrado cierto juego ofensivo. Una gran corrida y anticipación de Cándido, ¿no? Realmente es el protagonista de toda la acción ofensiva, después para Castro, que lo vio entrar solo a Sigliotti, está habilitado, se valida el gol, Nacional lo gana 1 a 0 en el final de la primera parte. ¡Gol! 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 ¡8.90 ¡Gol! 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 de principesco que le sirvió Franco Fagundes. Señoras y señores, 42 minutos, se baja el terón a la obra en el Parque Central Nacional Tendencia, un gol en cada tiempo, un gol de cada nueve, lo firma el mercedario Juan Ignacio Ramírez, toda de Fagundes. Qué bien Fagundes, una entrada en el partido muy buena, muy efectiva. Y acá yo creo que hace lo más inteligente para el equipo, que fue frenar y darle la chance a Juan Ignacio Ramírez, de que primero controla, hay un mérito de Ramírez, no es patear de una, es controlar para ver cómo se mueve el arquero para luego definir. Bueno, le va a venir muy bien este gol al Colo Ramírez, lo estaba necesitando el centro delantero, que Nacional apostó mucho por él, una gran acción ofensiva, notable Fagundes, muy buen ingreso en Nacional, lo esperó el momento exacto para darle la pelota a Ramírez y este resolvió notablemente. ¡Golazo de Cololó! 8'90 Nacional viene para el Colo, el Colo con la pelota, el Colo la va jugando atrás, puso para el Toro, el Toro entrega la pelota para Lozano, 44, la tiene Lozano, Lozano que va jugando la bocha en dirección del Torito, el Torito pone para Caraballo, Caraballo la va jugando a la izquierda, avanza Otormín, lleva Otormín por detrás, Cándido puede ser el tercero, desbordó, tira por bajo, ¡Gol! 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 Nacional 3-3-3, Territo 0. Dos goles de Ramírez, cuánto necesitaba Ramírez esto, cuánto necesitaba Nacional también recuperarlo, o recuperar la confianza de Ramírez. Y acá hay una definición complicada, porque con muy poco ángulo, él utiliza el recurso de pegarle con izquierda, para definir, la verdad que termina siendo una muy buena definición, por el recurso técnico que hace. Toda la jugada es muy buena de Nacional, ¿no? Porque Otormín espera el momento exacto, para que lo pase por atrás Cándido, y el lateral izquierdo de Nacional, con muy buena visión, buscó al Colo Ramírez, y este resolvió prácticamente adentro del arco, le viene bárbaro al delantero de Nacional. ¡Golazo de Colo Lord! ¡Gol! 8-90 ¡Golazo de Colo!